Bueno, estamos en la firma en Bolino y Matilde. Siempre es un gusto venir para aquí porque cuando vamos entrando vemos ampliaciones, modificaciones, se van allornando los tiempos que corren. Hay una nueva impronta y charlábamos un ratito fuera del micrófono con eso acerca de todo este crecimiento sostenido que viene teniendo hace ya tantos años la empresa. ¿Cómo andas, Federico? ¿Cómo te va? Buen día, Freddy. Gracias por la presencia. Gracias por venir a visitar. Por favor, gracias a ustedes. Queríamos charlar acerca de cómo es la realidad de la firma. La última vez que venimos era muy próspero todo y siempre decíamos que vaya por esa senda. Sí, felizmente seguimos caminando bien. Estamos con una producción a pleno. Y bueno, vos viste algunas mejoras y algunos cambios estructurales en la parte administrativa y seguramente si recorremos, si pudiera recorrer la planta, encontrarías también varias cuestiones más. Hemos incluido sangre joven y la sangre joven hace bien. Los que tenemos cana y ya estamos por ahí con alguna gana de dar un paso al costado, necesitamos gente que nos reemplace. Idónea con ganas, con empuje. Siempre es mejor tener que frenar a uno que peche que empujar una carretilla, ¿no es cierto? Es muy buen ejemplo. Así que, gracias a Dios, tenemos el primer. Muy bien. Y en esta historia de que van por el buen camino, estamos trabajando a full. ¿Qué es estamos trabajando a full? ¿Procesando cuánto? Y procesando entre 6.800 y 7.100 toneladas de trigo mes. Hay algunos fin de semana que, por alguna cuestión, o porque es un fin de semana largo, eso por ahí puede haber alguna parada, alguna parada técnica de mantenimiento algún día de semana, pero normalmente la marcia es prácticamente continua a 2400. Ajá. Así que, nos damos una buena perspectiva. La exportación está muy estabilizada, más allá de todos los goybenes que tenemos en el país. Pero, y el mercado interno, felizmente y gracias a un largo trabajo, a un largo trabajo que se ha hecho, te diría, desde hace 10 años o más, en cuanto a las segregaciones de trigo, en cuanto a las compras de trigo específicos que sirvan para hacer harina, que sirvan para hacer pan, que no todos los trigos son lo mismo. La consolidación del semillero, la consolidación de productores agropecuarios que han sido constituyentos y que, la verdad que le ponen un gran pecho al molino también. Tratativas con cerealistas de la zona, más al norte, más al oeste, que también hemos ido haciendo clientela firme. Nos han permitido, este año, por ejemplo, llenar la planta de trigo y tener que disminuir o pausar las entregas del cereal porque se nos llenó la planta. Y gracias a Dios tenemos una muy buena capacidad, pero nos empieza a quedar chica. ¿Y ante esto? Y ante esto, y ante las expectativas de crecimiento, creo que también va a haber que pensar en alguna ampliación de silos. Y bueno, después hay algunos proyectos más en danza que se los voy a dejar a los chicos para que te lo cuente. Bien. Cuando hablamos de esta cantidad de trigo que procesa, estamos hablando de que se necesita en qué cantidad de trabajadores para que todas estas funciones sobran reales. Hoy tenemos una planta estable de aproximadamente 72 personas. Gran parte del pueblo, otra gran parte de San Carlos, pero bueno, gente que va cumpliendo sus tareas y que creo que está conforme en cuanto al trabajo que va realizando día a día. Cuando hablás de que necesitamos ampliar la planta de acopio, estoy viendo detrás tuyo los silos que hay. Sí. ¿Cuántos hay y cuántos se piensan? Y ahí tenemos una capacidad de 66.000 toneladas. Eso en diciembre se llenó. Y estamos necesitando una cantidad de 110.000 aproximadamente año. Por lo cual, en vez del 70 que teníamos antiguamente, o que pensábamos que teníamos más o menos el 70% de la capacidad de consumo, hoy ya nos está quedando al 50. Y para nosotros es fundamental contar con la materia prima, cuanto más se puedan cosechar. Para saber qué trigo tenemos, cómo clasificarlo y cómo ir usándolo y losificándolo a lo largo del año, para que la materia prima que elaboramos sea siempre constante. Porque no solamente tenemos la molienda de Matilde, sino la exportación de trigo que estamos haciendo a Brasil, a la fábrica que tenemos allá, una mitad de fábrica, un 50% de una empresa. Y con expectativa de poder abrir el juego, a terceros quizás, que también les interese, un trigo segregado, un trigo de valor, que en Brasil se están empezando a matar.